Bueno, nos encontramos en un lugar donde tenemos muchos recuerdos, porque anteriormente esto era una tienda, era una panadería, donde nos reuníamos, era ese punto de encuentro de todos los amigos, donde llegábamos a comer encarcelados, pan salchicha, a hacer la vaca para hacer los espaguetis luego en la casa. Entonces, era como ese punto donde nosotros soñábamos y empezamos a visualizarnos en un futuro y a decir, bueno, ¿qué tal si esto no funciona? ¿Dónde se ven en tanto tiempo? ¿Qué tal si pega el reggaetón que estamos haciendo? Nos parchábamos acá, todos eran como unos muritos y la tienda, entonces Doña Teresa nos atendía muy bacano y todos recuerdan este espacio. De hecho, hace poco Balvin se tomó una foto acá recordando como esos momentos, entonces es un lugar que nos trae esos recuerdos del inicio. Realmente el combo que se empezó a fortalecer aquí fue DJ Pope, que es el DJ de Balvin, en esa época era DJ de Tres Pesos. Raycon y Music, que eran un dúo, Music Man ahorita está de compositor, Raycon pues ya lo conocen, El Tigre, Chaco, que después pasó a ser del dúo Final y Chaco, que en esa época pegó bastante también, y otra gran cantidad de artistas que se me sale de la mente, pero no mucha gente, todo el mundo tenía que ver con La Palma en los inicios, y El Seed también pasó por acá.